¡Suscríbete! De hecho, dos emblemas exclusivos, una carcasa exótica Habrá muchas más cosas guays que podéis conseguir Si participáis en esta campaña, os la explicaré más tarde en el vídeo También pasaremos por nuevos juegos Que está desarrollando Bungie, ya confirmado También pasaremos por descuentos que tenéis que aprovechar pronto Porque se están terminando, ¿vale? Para comprar los nuevos DLCs y mucho más, ¿vale? Así que vamos a ello Antes, Supermim Grasivo Ultra IP rápidamente, en serio Pasamos por el patrocinador del canal Gracias por apoyarlo y checarlo Y continuamos con el vídeo Nuestro patrocinador Blazing Boost Ya cuenta con servicios para Beyond Light ¿Vale? Desde subir de nivel hasta obtener Los nuevos exóticos, completar la campaña Los nuevos armas pináculo Y mucho más, hasta incursiones Así que si os interesa, este es el que más Os puedo recomendar y tenéis un link Abajo en la descripción Comenzando con las noticias, si os vais Al apartado de Destiny 2 y a cualquiera De las expansiones Bastión de Sombras o Los Renegados Podéis bajar abajo y en el Apartado de Comprar la edición Estándar, al menos la estándar Como veréis, hay descuentos de hasta el 50% En Xbox y Steam Ayer 1 de Diciembre está en Playstation Y ya terminó ¿Vale? O sea, vi que me avisasteis ¿Vale? Pero acabo de leerlo hoy Así que, o sea, una pena no poder avisaros ayer Pero sí, aprovechad ¿Vale? Porque en Xbox está disponible hasta el 4 de Diciembre Y en Steam hasta mañana 2 de Diciembre, así que avisad A vuestros colegas de PC y Xbox Para que lo pillen si les interesa Los de PC y Xbox también tenéis el Game Pass Que es algo genial ¿Vale? Pero en caso de que queráis no depender del Game Pass Cualquier cosa pues que sepáis que está al 50% Así que avisad antes de que se termine Las rebajas estas ¿Vale? Luego, pasando a la edición legendaria También está rebajada hasta el 15% en Xbox Hasta el 4 de Diciembre Me parece que también había algún otro descuento Que terminó ayer ¿Vale? Como os digo, una pena no haber leído aquello que me comentasteis ayer Pero sí, aprovechad ya los de Xbox y PC Si queréis aprovechar esto Dicho eso, a otras noticias Aquí tenemos la entrevista exclusiva de Metro A el CEO de Bungie, Pete Parsons Sobre Destiny 2 En la que la verdad nos ha revelado cosas realmente sorprendentes Sobre las cosas que está tramando Bungie Voy a destacar algunos de los temas más importantes Para empezar, un tema interesante que mencioné Es que en Destiny en móvil Es una idea De hecho, más que una idea es un objetivo ¿Vale? Pretenden llevar a Destiny a todas y cada una de las plataformas Ya nos hablaron incluso de la Nintendo Switch Hace meses Y de hecho no sé si hace más de un año Y al margen de eso También nos comentan que quieren llevarlo incluso a esta móvil ¿Vale? Que sea Destiny la plataforma En lugar de las mismas plataformas donde se juega Para que me entendáis Luego, otro tema importante que mencioné Es el crossplay Para los que no lo sepáis Actualmente hay crossplay intergeneracional O sea, entre PlayStation 4 y PlayStation 5 Y luego por otra parte Separado Entre las distintas Xbox Luego Pretenden conseguir el crossplay completo ¿Vale? Porque como otros objetivos ¿Vale? Pretenden hacer que Destiny sea la plataforma ¿Vale? Que Destiny sea accesible de todos modos Y que todo el mundo pueda disfrutar del juego Con quien quiera Entonces, Luke Smith comentó Que esperaban hacer esto para 2021 Aquí en esta entrevista Pete Parsons No nos ha dado ninguna fecha Pero sí, os recuerdo Que Luke Smith esperaba Que para 2021 Este listo Y personalmente Espero que también ¿Vale? Es decir, cada año Los últimos años Parece haber grandes Entroplaciones Y grandes cosas Que está haciendo el estudio Ahora que es independiente Así que espero que logren Hacer eso para 2021 Porque definitivamente Sería un gran cambio Y mejora Una que definitivamente Es casi necesaria Luego, por otra parte También nos ha mencionado Que han contratado A tanta nueva gente En el estudio Que ahora Hay más de un cuarto De la gente Que trabaja para Bungie Que no ha llegado A pisar el estudio Porque os recuerdo Que desde marzo Lo cerraron Debido a la pandemia Y están trabajando Todos desde su casa Así que Han contratado A tanta gente Desde marzo Que más de un cuarto Del estudio O sea, más de un cuarto De la gente Que trabaja para Bungie Aún no ha estado En el estudio Así que fijaos Eso es importante Destacarlo más que nada Pues para saber El número de gente Que está trabajando En Bungie Teniendo en cuenta Que ahora ya no Trabajan con Vicarios Visions High Moon Studios Que por cierto Es un tema Del que habla Aquí en esta entrevista Pero no voy a profundizar En temas que quizás No sean tan relevantes Para vosotros No voy a ahondar tanto Luego el otro tema Más importante Y probablemente El más importante En toda esta entrevista Es que nos menciona Que Bungie Está actualmente Trabajando en Múltiples juegos Múltiples juegos Y no se refiere Solo a dos Dice que tiene Varios Varias incubadoras Así se refiere A los grupos De personas Que están trabajando En desarrollar Nuevos títulos Vale Esas incubadoras Y si O sea Hay varios proyectos En los que están trabajando Ya nos revelaron Que estaban trabajando En Mater Vale Una nueva IP Que habían registrado Y de hecho Ya os hice un vídeo Destacando montones De detalles Que pedían En sus requisitos Para trabajar en Bungie Que no tenían que ver Con Destiny Básicamente intuyamos Que tenían que ver Con Mater Vale Y bueno En ese vídeo Por cierto Si os interesa Os lo dejaré en la descripción Básicamente Destaco todas esas cosas Que parecen describir El juego Es decir Que será muy competitivo Que será Rolloverwatch Por lo que nos comentaron En términos de la estética Del juego Que también será Looter Y bueno Si queréis saber más Sobre Mater Vale Hice un vídeo Al respecto Hace un tiempo Por entonces O sea Desde entonces No se ha salido nada más Lo que si sabemos ahora Es que hay aún más juegos En los que está trabajando Bungie En cuanto haya más noticias Os la haré saber Vale Ya me veréis Que os hace pensar esto Si O sea Obviamente Ha destacado tropecientas veces Que Destiny Es la prioridad Vale Y lo muchísimo que quiere Destiny La comunidad Y lo mucho que quieren Hacer que evolucione Y mejore Vale O sea Destiny obviamente Sigue siendo la prioridad El caso es que si Hay más gente trabajando O sea Más gente De la que trabaja en Bungie En otros proyectos Décenme Que os parece eso Pero oye Ahora pasamos a otras noticias Oye Por cierto Si queréis checar Este o cualquiera De los otros artículos Que os he mencionado Tendréis links Abajo en la descripción Para ir directamente Ahora Muy importante Este año Vuelvo a participar En la campaña benéfica De Games2Gif Organizada por la Bungie Foundation Vale En esta Vamos a recaudar Todo lo que podamos Para niños Que lo necesitan Hay dos tipos De De Campañas benéficas Bueno Es la misma campaña benéfica Pero se reparten El 50% La Bungie Foundation Tiene el programa iPads for Kids Que consigue iPads Para niños enfermos Que se están recuperando De graves Lesiones O que están recuperándose De cirugías Y básicamente Les ayuda bastante A recuperarse Y adaptarse de nuevo A la vida normal Vale Ya depende De que otras cosas De que otras cosas Que tienen que hacer Y luego Por otra parte El otro 50% De las donaciones Van a Extra Life Y a Children's Miracle Network Hospitals Vale Son distintos hospitales De Norteamérica En los que El dinero por cierto Va directamente Para que los niños Se puedan Recibir tratamientos Vale Ese dinero Ese otro 50% Va directamente Para los niños Que necesitan tratamientos Si queréis informaros mejor Tendréis link Abajo en la descripción Y algo que quizás Os interesa Para participar Aún más En esta campaña Son los incentivos Vale Para empezar Aquí tenéis los incentivos Si donáis entre 10 y 24 dólares Podéis obtener Una de 80 GameStop Gift Cards De 50 dólares También una de 50 EB Games Gift Cards De 100 dólares Y una de 5 Bungie Store Gift Cards De 100 dólares Vale Luego Por cierto Aquí también nos destacan Que cada 10 Dólares Recibes una entrada Adicional Para este sorteo Para que lo entiendas Vale Entonces Luego Entre 25 dólares Y 49 dólares Recibes El emblema Miss Bluesons Que es este Que veis aquí en pantalla Y también La carcasa exótica Que veis aquí en pantalla E incluye Los incentivos De la La primera ventaja Que os he comentado Luego Si donáis entre 50 y 100 dólares Incluye todas Las recompensas De antes Pero además También Podéis conseguir El emblema De Light Keepers Emblem Por cierto Uno de estos Otro de estos Y otro de estos Los sortearé yo también Por otra parte En mi En mi campaña Vale En mi directo Benéfico Luego por otra parte Si donáis 100 dólares O más Tenéis oportunidades De conseguir Uno de 10 Bueno Aquí podéis verlo Vale Son gift cards Suscripciones A revistas digitales Poster Autografiados Por la staff De GI También la edición Digital deluxe De Beyond Light Y también la edición Física del coleccionista Vale Sin el juego Por eso En fin Hay montones De estos sorteos Y como veis Pues básicamente En principio Es para ayudar Vale Pero como veis Se lo curran un montón Para que incluso Tengáis esos detallitos Por vuestra ayuda Así que creo que está genial Y si podéis Obviamente Os recomiendo participar Y hacer vuestras donaciones Como os he dicho Yo voy a participar Tendréis link A mi página De Games2Gift La página benéfica Abajo en la descripción Vale Y podéis empezar A donar ya Pero mi directo Será el 7 de diciembre Entre las 2 del mediodía En España Y 6 de la tarde De España Vale Será de 4 horas Así que podéis Comprar esas horas Con las de vuestro país Ya os aclararé Si es los horarios Entre hoy y entonces Vale Entre hoy y el 7 de diciembre Que es cuando hago el directo Pero como veis Tengo otra serie de incentivos A los primeros 100 dólares Que obtengamos A través de mi página Vale Sortearé uno de los nuevos emblemas De hecho Sortearé probablemente El gris primero Que se supone que es el más El menos El menos difícil de conseguir Este es el más difícil de conseguir Así que probablemente El de 100 dólares Sea este Vale Lo mostraré directamente En el directo Para el más rápido Una vez lleguemos a los 100 dólares Luego una vez lleguemos A los 300 dólares Sortearé el otro emblema exclusivo Del mismo modo Lo mostraré para el más rápido En directo Y luego a los 500 dólares Sortearé también La carcasa exótica En directo Vale Y de nuevo será para el más rápido Vale Es decir Será entre vosotros Entre los que estéis participando En el directo Y pues eso Una vez lleguemos a esa serie de incentivos También sortearé esas cositas Si puedo añadir más cosas Las añadiré Vale Y espero que consigamos un montón Vale El año pasado Logramos más de 300 dólares Creo que era más del Me parece que más del 200% De lo que conseguía la media De gente que estuvo reuniendo dinero O sea en total Se reunieron millones Vale Pero para que os hagáis una idea Así que Estuvo genial Vuestra participación El año pasado Y espero que este año También sea genial Como os digo Os espero el 7 de diciembre En directo Y de nuevo Podéis empezar a donar ya Si queréis Vale Si eso pues podéis esperar El directo De todos modos Si llegásemos a 100, 300 o 500 Antes del directo Haría el sorteo En el mismo directo Vale Es como que los incentivos Obviamente los cumpliría El directo del 7 de diciembre Para que quede claro De nuevo Si queréis llegar Lo tenéis link abajo En la descripción Y os espero a todos El directo del 7 de diciembre Aquí en YouTube Dicho eso mis panas Bendiciones Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Espero veros el 7 Obviamente En verdad como cada día Vale Solo que ese día Estaremos de campaña benéfica My boys Y girls Vale Así que atentos ese día Atentos todos Checaos otros vídeos Espérate a más Bendiciones De la tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós